¿Qué es la poesía de Octavio Paz? Alguien de izquierda que no reconozca lo revolucionario de la poesía de Octavio Paz es que no es verdaderamente de izquierda. Guerrilla de la Concordia, buenos días, tardes, noches, no importa cuando nos estén escuchando, lo importante es que lo hagan y atentamente. Hoy tengo el lujo, el placer de estar con, como dicen en boxeo, también un escritor de peso completo. Muchas gracias por estar con nosotros, Alberto Ruiz Sánchez. Muchas gracias por invitarme, para mí siempre es un enorme placer venir a Monterrey, estar en esta feria y ahora conocerte y poder platicar contigo y con tu público. Me imagino que una de las cosas que has experimentado después de hacer una revista por 35 años que retrata el arte principalmente, pero muchísimas otras dimensiones de lo que es el mexicano. Frente a la multiplicidad, tú das por extinta esta atentona, incluso este vicio que hemos tenido. Pienso en Paz, por supuesto, en el Ámbito de la Soledad. Pienso en Samuel Ramos también, en encontrar la esencia del mexicano. Los dos que tú describes son prototipos de un periodo de pensamiento muy distintos, por supuesto. Y yo creo que en realidad lo que podríamos llamar lo mexicano o lo que hacen los mexicanos es una multiplicidad de cosas que hay que examinar, hay que considerarlos justamente en su diversidad y su multiplicidad. Lo que se puede considerar el mexicano, si no está cambiando, si no lo consideramos de acuerdo a las transformaciones de cada momento, pues no es nada. Frente a las imágenes apocalípticas y, valga la redundancia, frente a la civilización de la imagen, como cada vez más las nuevas generaciones estamos muchísimo más cómodos con el audiovisual o con otro tipo de formatos, ¿qué cualidades encuentras en la literatura que sólo ella, como lenguaje en sí mismo, puede transmitir? La gente que se dedica a la poesía y a la literatura y muchos de sus lectores descubren que hay dimensiones humanas donde sólo penetra la poesía o la novela, porque la literatura te está poniendo, digamos, la carne del tema, ¿no? O sea, la filosofía, el psicoanálisis sería como los huesos del humano y la literatura es la carne y los huesos, es la dimensión mucho más profunda y completa, ¿no? ¿Por qué la izquierda no reconoce a Octavio Paz como un poeta de su tradición? ¿Por qué esta terrible decisión entre Paz y lo que se podrían llamar otros intelectuales de izquierda que asumimos en el imaginario como partes de una tradición que, tristemente, no se la reconocemos a él? Yo creo que alguien de izquierda que no reconozca lo revolucionario de la poesía de Octavio Paz es que no es verdaderamente de izquierda. Yo por lo menos crecí en una época en la que tú sabías que el Partido Comunista, el estalinismo, Putin, todo eso no es de izquierda, es totalitarismo que se dice de izquierda, ¿no? Muchísimas gracias Alberto por acompañarnos en esta Feria Internacional del Libro Monterrey 2023 y nada, no sé si tengas algún último mensaje para la Guerrilla de la Concordia. Bueno, primero que me alegra mucho estar aquí y estar con ustedes y espero que nos volvamos a ver pronto. Los libros volverán a las calles, colegas, hasta la siguiente.